Hoy, vamos a adentrarnos en los métodos de autenticación en Microsoft Azure, una parte esencial para mantener la seguridad de tus datos y sistemas en la nube. En Azure, hay varios métodos para asegurarte de que solo las personas autorizadas puedan acceder a tus recursos. Imagina que estás protegiendo una caja fuerte con diferentes tipos de llaves. Comenzamos con el inicio de sesión único o SSO. Es como tener una única llave maestra que te permite acceder a múltiples puertas. Con SSO, un solo inicio de sesión te da acceso a diferentes aplicaciones y servicios. Luego está la autenticación multi-factor o MFA. Es como abrir una puerta con dos llaves diferentes, tu contraseña y un código enviado a tu teléfono. Añade una capa extra de seguridad al proceso. Finalmente, tenemos la autenticación sin contraseña. Imagina que puedes entrar a tu hogar solo con tu huella digital. En Azure, esto significa usar métodos biométricos o de autenticación más avanzados. En resumen, en Azure tienes múltiples formas de asegurarte de que solo las personas adecuadas tengan acceso a tus recursos. Ya sea con SSO, MFA o autenticación sin contraseña, puedes elegir la opción que mejor se ajuste a tus necesidades de seguridad. Si deseas obtener más información sobre los métodos de autenticación en Azure, consulta los enlaces en la descripción. No olvides suscribirte si encontraste útil este video.